Río Roma sigue apostándole al romanticismo con la presentación su nuevo sencillo deberías estar aquí, en contracorriente a las tendencias musicales. Raúl y José Luis Ortega, reafirmaron su interés por seguir buscando, otra manera de decir te amo y adiós. La canción está inspirada en una experiencia propia, hice la canción hace... Un tiempo cuando la pasaba mal y después a Raúl le pasó y le pegó duro, me llamo, fui por... Él y me contó la historia, eso me dio para terminar la canción, comenta... Por otra parte Raúl asegura que... Aquel evento ha sido, lo más intenso que he vivido hasta el momento, esta canción es exactamente lo que quisiera... Decirle a esta persona para por última vez recuperarla o decirle bye, por lo que esperan, que a la gente... Le sirva para reaccionar y para atreverse, creemos puede servir para una gran despedida o para una reconciliación. Con Zoo, Pop conquista Las Vegas con tres discos anteriores y ocho años de trayectoria, el dueto considera que su próximo disco, viene... Muy variado, hay canciones muy... movidas, menos cursis pero decidimos seguir con lo que somos, estos románticos que le cantan... Al amor, y aseguran que, algún día queremos ser una leyenda del romanticismo. El disco completo se presentará hasta septiembre. Pues, siguen pasando cosas, duetos, colaboraciones y canciones nuevas, e invitaron a sus fans estar al pendiente pues, iremos sacando... Canciones cada dos meses, los cantantes comenzarán una gira por el país y por Latinoamérica el 15 de febrero con una... Presentación en el Teatro Morelos en Toluca y Aseveran, estaremos pendiente de los vídeos y fotos que nos manden de... ¿Quién debería estar aquí?, dato, muchas veces no todos acabamos con el amor de nuestras vidas, lo he visto mucho, asegura... José Luis el vídeo dedicado a todas las personas que han perdido al amor de sus vidas será dado a conocer... A las 7 de la noche y el sencillo estará disponible en las plataformas musicales a partir del viernes...